Barry terminamos Todos y todas hemos sufrido rupturas amorosas Tú, yo, Adam en Sex Education, Shakira, aunque al menos ella factura en el proceso Miley Cyrus, Enrique Peña Nieto, Johnny Depp, Ulises ¡RELATO! En fin, eso sí, aunque cada uno lo va gestionando a su manera A veces sufriendo mucho, a veces no tanto La realidad es que químicamente vivimos algo parecido ¿Cuándo esto sucede? ¿Quieren saber más? Pues ahí les va Un estudio sobre el modo de vivir de distintas sociedades alrededor del mundo Realizado por la antropóloga estadounidense Helen Fisher Concluyó que de 166 sociedades estudiadas, 147 viven con idea de que el amor es parte fundamental de su vida Otro estudio realizado en diferentes universidades de Estados Unidos Como la Universidad Estatal de Nueva York en Potsdam O la Universidad de Queensland Arrojó que el 93% de los encuestados alguna vez fueron rechazados por alguien que amaban Llama la atención que el 95% dentro de esta misma encuesta Confesó haber rechazado a alguien que estaba enamorada o enamorado de ellos Esto nos dice sobre todo que el amor y el desamor No solo forma prácticamente de todas las sociedades Sino que casi todas las personas lo han experimentado Para encontrar el origen del desamor como tal Hay que culpar nada más y nada menos Y aunque parezca obvio Al amor En la parte química, mientras el enamoramiento eleva tus niveles de dopamina y oxitocina en tu cerebro Lo cual genera placer y apego El desamor justamente disminuye esos niveles Lo cual se traduce también en ansiedad y malestar En el momento de la ruptura, el cerebro queda literalmente en shock Ante esto y como mecanismo de defensa Comienza a liberar cortisol, la hormona del estrés También disminuye los niveles de serotonina Y en consecuencia, se va para abajo la capacidad de pensar racionalmente El cortisol liberado como respuesta al estrés También genera esos dolores de cabeza interminables Falta de motivación, de apetito Y hasta debilitamiento del sistema inmune Eso explica por qué muchas veces tendemos a aislarnos Perdiendo contacto con amigos, con familiares Y dejando de hacer las cosas que nos gustaba antes hacer También la dopamina y la oxitocina Hormonas claves en el amor Quedan tan vulnerables por el momento Que en lugar de ayudarnos Nos dan señal y sensaciones de enamoramiento y apego Incluso más fuertes de las que se vivían en la relación Cuando técnicamente y racionalmente buscamos lo contrario El proceso dependerá de muchos factores mucho más humanos No es lo mismo una ruptura abrupta Que ni siquiera veías venir Que una ruptura por decisión de ambas partes Posteriormente, llega lo que podría considerarse Como la segunda fase del desamor En donde la resignación, el pesimismo y desesperanza Son las principales características En este momento, los niveles químicos continúan inestables Pero en la mayoría de los casos El cerebro, de a poco, vuelve a recuperar la normalidad Esto a través del área ventral tecmal derecha O el cuerpo estriado Estas nos echan una manita para comenzar a sentir ganas No solo de ligar, en algunos casos Sino de realizar todo tipo de actividades Que seguramente dejaste durante un buen tiempo Y que eran parte de tu vida Como pueden ver, el amor literalmente duele Y no lo digo yo Lo dice este compa de acá ¿Y tú estás bien? Pero ojo que esa no es la razón para dejar de disfrutar el amor Que también, como menciona el cerebro Es pura gozadera